Enseñanos de tal modo a contar Nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría Enseñanos de tal modo a caminar en esta vida Haciendo caso a tu palabra que nos guía Enseñanos a aprovechar que viene el tiempo Porque los días son malos y cada momento Acerca estamos del final Ayúdanos a valorar lo que nos has dado En esta hermosa vida que nos has prestado Y así poderte a doblar Que mi vida solamente sea para ti Señor Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Enseñanos de tal modo a contar Nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría Concedernos de tal modo a disfrutar de esta vida Sirviendo siempre con amor Enseñanos a aprovechar que viene el tiempo Porque los días son malos y cada momento Más cerca estamos del final Ayúdanos a valorar Lo que nos has dado Lo que nos has dado en esta hermosa vida Que nos has prestado Y así poderte adorar Que mi vida solamente sea para ti Señor Quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón Que nos has dado en esta hermosa vida Gracias por ver el video